El 2 de abril se celebra el día de la concientización a nivel mundial y estamos haciendo llamado a los niños que tengan dificultades para hablar o que padezcan de autismo que puedan venir, acercarse al hospital y busquen el área de terapia de lenguaje. Los papás pueden reconocer a sus niños que puedan padecer posiblemente de autismo es cuando los niños no fijan mirada, no hacen contacto visual y muchos de ellos tienen ecolalias. Las ecolalias son cuando los niños repiten y también hacen aleteos, como ver las manitos, repiten solamente sonidos guturales y, por ejemplo, se tapan los oídos ante los ruidos fuertes. Si tienen niños así, puede ser que padezcan o sean rasgos autistas, lo pueden traer al hospital de Chancay para ser evaluados. ¿En el caso del autismo tiene categorías, leve, severo, tiene definiciones? Sí, el autismo en realidad tiene muchas categorías, puede ser leve, moderado, severo, o que también son conocidos como el espectro autista o el síndrome de Asperger, que muchas veces el síndrome de Asperger son niños genios, que tienen una buenísima memoria. ¿Son altos los índices de autismo a nivel nacional? Sí, son muy altos en realidad. Hay muchos papás que piensan que sus niños tienen retardo mental o que tienen otra patología, pero si le encontramos con el diagnóstico, que es el autismo, lo podríamos ayudar y podrían evolucionar en un nivel muy alto. ¿Le dan terapias ustedes a los niños que reconocen? Sí, las terapias son sesiones que le damos y sobre todo el trabajo es importante de los papás y del entorno en el que ellos están. Ellos pueden salir adelante, pueden hablar, pueden ir al colegio, pueden hacer una vida normal con algunas deficiencias, pero si está todo abordado por un profesional que es el terapeuta del lenguaje, el psicólogo, el terapeuta ocupacional y sobre todo la ayuda de los papás, ellos van a salir adelante. ¿Desde qué edad más o menos su padre puede reconocer que su niño puede tener esta complicación? Se puede darse cuenta cuando el niño que es bebito no juega, no hace contacto visual, no mira, cuando uno le habla no mira, está con la mirada perdida y sobre todo es muy aislado, siempre juega solo, nunca se incluye con otros niños. El verdadero diagnóstico que le podría dar a un niño autista es a partir de los 6, a partir de los 3 años que el niño no hable solamente puede decir que tiene rasgos autistas, pero un diagnóstico sí es a partir de los 6 años. No sé mejor que lo traigan a tiempo, ¿no? Que lo traigan a tiempo. Pueden venir al hospital de Chancay los días lunes de 8 a 8 de la noche y los días miércoles y jueves. ¡Gracias!